Ay, Dios mío. Diriel, déjate de eso, ya tú eres un hombre ya hecho y derecho, o sea, imagínate. Claro, si coloreamos miedo y todo. ¡Ok! ¿Qué es lo que hay con ellos? Mi nombre es Andrea Colón, también conocida como Pichy. Y hoy vamos a estar entrevistando al líder de la manada, al león de las leonas, yo no sé cómo él quiere que lo titulemos aquí, pero él es entrenador con más de 16 años de experiencia, ahora el locutor en Fresh Night 9.9, también está en 27.7, hace podcast. Bueno, aquí estamos en Vita Club, en todas las formas que podemos decirlo, pero yo no voy a decirme nada de él para que se presente, así que vamos a darle la bienvenida a Diriel Morero. Gracias, gracias por venir aquí a mi espacio. Gracias por recibirnos, que nosotras llegamos aquí, porque vamos a acomodar todo esto, hicimos aquí un mini estudio. Sí, no me habías dicho que ibas a hacer lo que quisieras con esto, pero nada. Pero tú estás en la pichi, yo me fui bien en la pichi. Estoy acostumbrado a que las leonas sean así, que rayos. Si es lo que quieran, pues ni modo. Cuéntame, cuéntame. A mí siempre me gusta que el invitado diga, verdad, qué hace, quién es, cómo es la que hay en Mambo, porque pues hay muchas personas que te conocen, a lo mejor hay ciertas personas que no te conocen, así que cuéntanos, a qué tú te dedicas. Esto es como en la escuela, cuando tú quieres que alguien se presenta. Exacto. Que, macho, que mucho yo odiaba, sobre todo de hacerlo. Ok, pues nada, para los que no me conocen, mi nombre es Diriel Morero, soy entrenador personal hace ya 16 años. Empecé en el gimnasio, pero me fui al aire libre, y pues ahí desarrollé mi sistema y todo eso. De ahí empecé, cuando vino el boom de las redes sociales, a dar consejos de entrenamiento, a recordarte por qué deberías tomar agua, buena alimentación, todas esas cosas. Y dentro del tiempo, conociendo, pues en todos los medios, conocí en ese momento Mario, y ayer era coreista de Don Omar, y lo conozco, lo entreno, baja de peso. Cuando Mario va para radio, un día me dice, mira Diriel, eso es lo que va a hacer en las redes, vamos a hacerlo en la radio. A mí me dio un frío olímpico, y él dije, espérate, espérate, ¿cómo que es la radio? Tú dices, hablar. Y me dice, sí, papi, yo soy el típico estudiante que cuando había que hacer un informe horario, así como te mueves. El grupo, yo decía, mira, yo hago todo, tú hablas. Yo prefería hacer todo el trabajo, tú hablas. Sobre pues en la radio, y ya hace más de 10 años en la radio, y ahí surgió todo esto de inconscientemente motivar a las personas a que hagan ejercicio, mejoren su alimentación, y más bien por el lado de lo que es la salud. Yo no me voy tanto por lo estético, o sea, yo no soy freak o algo así de, mira, tienes que tener abdominales, tienes que tener un buen cuerpo por esto, ya no. Es que tú te sientas bien, y el cuerpo es tuyo. Tú decides hasta dónde llegar, y así pues empezó a tocar lo que era, y hasta el sordeo, y que estamos aquí, donde estábamos. Estamos aquí. Y tú sabes que es irónico en cierto punto, porque estás hablando, y lo que pienso es, tú eras este típico chamaquito, que no se atrevía a hablar en público, o algo así, y ahora estás en radio, estás en redes. En todos lados. Y yo digo que ese es el público más intenso que tú puedes tener, porque en las ICs no te vacilaban, qué sé yo, pero en las redes. No, en las redes, en las redes bien fuertes. Oye, cuando yo empecé en lo de la radio, ese era uno de los mismos temores míos, y yo le decía a Mario, Mario, pero, y si yo lo que estoy diciendo es un disparate, toda la gente que me está escuchando. Entonces, realmente ese no era mi plan, mi plan es ser entrenador, entrar a la radio, yo no tengo la mejor dicción del universo, me pasaba, y todavía me pasa que hay palabras que se me hacían difícil, pero empecé a hablar con ellos y hasta vacilarme yo mismo. Por ejemplo, a veces cuando yo buscaba la información que le iba a dar al aire, yo mismo me trababa y de momento yo decía, ¿por qué yo busqué esta información? Si esas palabras estaban difíciles para mí, ¿por qué? ¿Por qué no busqué otro tema? Sí, sí que tú lo vacilabas. ¿Por qué yo no busqué otro tema que fuera así para mí? En vez de estas palabras que así, sabes, no, no, nosotros lo pensé así. El trabajo en el vacador. Exacto. Una cosa que tú decías, ay, ¿quién se inventó esta mierda? ¿Y por qué yo tengo que decirlo? Pero a la vez también eso me ayudó a que cuando yo llevara el mensaje de lo del ejercicio y del fitness, pues fuera más fácil. Por ejemplo, en radio si yo de momento te hablaba, o en radio de aceite, te decía, vamos a trabajar los gastronomios. ¿Cuánta gente sabe qué es eso? Verso yo decir, vamos a trabajar las batadas, las pantorrillas. Pues ahí... Sí, es como la gente, por así decirlo. Porque de momento yo decía, palabras difíciles para vivir. Ah, tranquilo, yo sé cómo la voy a decir ya. Nos lo explicamos así, esto hacemos así. Y ya. Y ahí salimos. Ahí está. Y ser bien yo, bien real, incluso hubo momentos dados donde me preguntaban cosas que yo no sabía. Pues así mismo lo hacía, decía, no sé lo que está pasando, no sé qué es eso. El próximo segmento te puedo dar luz al respecto, porque la gente también pretende que uno sea... O sea, sí, o sea, una psicopedia de salud. Mira, tal cosita, qué sé yo, o qué batida es la mejor, o qué ingredientes es la mejor. Hay miles de suplementos, mira la batida, qué sé yo, o sea. Pero, pero pasa, es fuerte, es fuerte. Mira Diviel, pero hablando de esto mismo, vamos a desglosar un poquito tu vida. Comenzando por el entrenamiento. Ya nos dijiste, ¿verdad? Más o menos cómo es que tú todavía entras a esto de motivación y todo eso, pero como tal al entrenamiento nos comentaste que comenzaste en el gimnasio, después te piste al aire libre. Al aire libre. Pero háblanos de cómo es que tú dices, voy a ser entrenador, o me gusta el ejercicio, me gusta el gimnasio, ¿cómo es que empieza todo esto? Hacia ser bien loco, porque yo empecé estudiando programación de computadora, en programación de computadora, y no estaba en mirar nada de lo del ejercicio. Pues, mi papá tenía una compañía, de momento yo le digo al viejo, viejo, verdad yo no, como que no sé qué más estudiar, voy a pichar a estudiar, voy a trabajar contigo, para que no pierdas, chavo, yo estaba en la internet y no había beca que valga, solo había que pagar y decir, vamos a ser más inteligentes. Y un día random, mi madre le dice, mero, ¿a ti qué te gusta? Porque hace tiempo nosotros hacíamos artes marciales, te guando. Ustedes que no están todo eso, mira, a ver, cógete ese cursito de trainer, a ver, si le gusta eso. Y ya, bueno, pues dale, vamos a cogerlo. Pues lo cojo. Mi viejo trabajaba con display, ventas de productos y todas esas cosas, y para ese tiempo conocía al que distribuía Fattache. Ajá. Y en ese tiempo la imagen de Fattache era Francisco Rosa que descansa en paz. Pues entonces, él le dice, yo tengo un hijo que terminó de entrar al personal, mira a ver qué es la que hay, me presentaron a Francisco Rosa, y ahí empecé a trabajar en Guaynao aquí, en el Ignacio de la VIP con Francisco Rosa, y ahí empezó como que ese gusto de, oye, me gusta lo que estoy haciendo porque a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas. Ajá. Pues seguí como que dándole un poquito más de color a eso. Hablando precisamente de eso, yo te iba a preguntar ahora que cómo fue esa primera transformación que tú tuviste, es que tú dijiste, hermano, de verdad, como que esto es para mí, o sea, esto es lo que me gusta. Porque tú sabes que a lo mejor tú haciendo, sí, te gusta ayudar, te gusta esto, pero tú sabes que hay algo que uno dice como que este es el camino que es y esto me lo confirmó, ¿me entiendes? Hache, pues yo creo que fue cuando en un momento dado Francisco tuvo como un reto en su mismo sistema, un grupo, y entre las personas habían varias que estaban en sobrepeso y con problemas de autoestima. Ya. Cuando pasaron los tres meses, ver cómo esas personas cambiaron y de momento encontrármelos al año y decirme, Hache, tú me cambiaste la vida, mira cómo estoy, y verlos todavía más delgados, corriendo, haciendo cosas, fueron las que me hicieron ver como que, oye, aquí hay algo más allá de lo que pueda ser el dinero, aquí hay algo que, o sea, te me llena, y cuando tú te encuentras esas personas por ahí, siguen por ahí, y sin número de gente que todavía es la hora que me ven, mira mi hijo, mi hija, gracias a lo que hiciste acá, y ahí tú te das cuenta, pues, para lo que naciste es como uno dice, o sea, es salto literal, o sea, es ayudar, que es cambiar la gente. Y en verdad que bueno, porque son 16 años que vivieron, o sea, eso es... Fueron fuertes, fueron fuertes, la gente se cree que esto fue de la noche a la mañana, o que me pusieron aquí, va, él está ahí porque está en redes, radio, pero yo hasta la vez, carros de mis clientes, en momentos dados de que yo atendía al cliente, terminaba, eh, vamos a lavarte el carro, momento dado que lo que tú cobrabas se iba en gasolina, eh, cuando me fui del gimnasio, los supuestos compañeros y todo de uno decirte, ah, ese no va para ningún lado, ahora es que él se va a caer, no va a pasar nada, pero bueno, cuando tú tienes algo en mente, tú no estás pendiente del tiempo ni nada, y literal, cualquier cosa buena te va a tomar más de 10 años, haciendo lo mismo, ahí es donde la mayoría de la gente falla, a veces, tú quieres hacer un proyecto, y a los 5, 6 años te quitas, pero tú tienes que darlo todo, todo, y decir, ok, yo gasté todo lo que yo tenía, pues sí me puedo mover, porque tampoco hay que ser masoquista, claro, claro, si la puerta no abre, no abre, no abre, si no está para ti, no está para ti, si no está para ti, ok, intentaste todo, sí, pues sí, pues muévete de puerta, así es, así es el proceso. Mira, diría, hablando de eso mismo, a los supuestos compañeros que acabas de decir, este es un tema que yo te he visto que tú lo has tocado de vez en cuando en redes sociales, tú hablas de muchas, o sea, un montón en redes sociales, pero... Por eso no tengo manager, no creo que me aguante un manager. Y él, mira, borra ese post, mira, borra ese toro, y yo, diantre. Qué expresión. Qué expresión. Ancho, que tú quieres, no, mira, no puedo, no puedo. Mira, pero, diría, tú hablas mucho de esto, de como que, pues, este, los comentarios negativos, como que muchos colegas que están en busca de competencia, no están en esa vuelta, como hablamos por acá. No, no, yo no. Cómo tú has logrado trabajar o manejar esos comentarios negativos, y mira, por ahí tienes tu plataforma exitosa, tienes tus proyectos por el lado, o sea, ¿cómo tú has empregado con eso? Eso ha sido un proceso. Al principio, yo era bien fuerte, como soy en las redes, con los comentarios. Al principio... Se puso bien personal. Sí, sí, a nivel de que, ¿dónde nos encontramos? ¿Entiendes? A nivel de puño. Sí, dime papi, o sea, no puedo seguir empregando con tus estupideces, tú vas a seguir jodiendo mi página donde tú y yo te quieras encontrar. Y tuve problemas con colegas que, por alguna razón, me odiaban, roncaban, y yo les decía, pues, vamos a encontrarnos. Nunca llegaban, pero la vida me los puso de frente en un momento dado. Y se pudo hablar normal, como hombre. Sí, con mente fría. Ajá, sí, ya como que, mira, o sea, no entiendo tu ridiculez conmigo. Ajá. Entonces, como mejor breve esto de las redes sociales en los comentarios, fui una vez hablando con DJ Luyan, que me dice, mira, DJ, ¿sabes qué, cabrón? Yo bloqueo a la gente hasta si me dicen que la gorra está mal puesta. Y no me jodo la vida. Y dices, ah, pues yo creo que esa es la verdadera vuelta. Y así mismo dices, llega un momento dado que si alguien me ponía, ah, estás gordo, o ah, eso no se hace así, o cualquier estupidez, yo lo bloqueaba y seguía haciendo mi vida. Y no me afectaba, porque antes me afectaba y lo cogía personal. Y en lo demás, pues trato de no tener muchos amigos literal entrenadores. Ya. Y así evito competencia. Ajá. Porque a la larga siempre va a ser competencia. So, yo te podría decir que entrenadores a amigos puedo tener como cinco. Fuera de eso, no me interesa. Conocidos. Fui bien y gracias conocido y ya más nada. No debe ser mal los apoyos, el que me sigue en las redes, o el que me empieza a salir a dar cuenta que yo le puedo dar anuncio a cualquier entrenador o entrenadora. Porque esto es para todo el mundo, ¿sabes? Claro. Y si lo hacemos matemáticamente, la obesidad es súper igual. Oye, hoy en día se está, exacto. So, todos los entrenadores que hay y entrenadoras se pueden llenar y va a haber gente obesa necesitando entrenadores. Es que es como dicen, diría, al final del día, el bizcocho da para todo el mundo, ¿me entiendes? Literal. En verdad, yo no creo en eso, y te lo digo aquí, te lo digo aquí en el podcast, como tú quieras. Yo no creo en eso de meterle el pie a alguien para salir hacia adelante. Para mí eso es una porca y eso no será así. Y quien te lo aplaude es igual de porco que quien lo hizo. También. Esa es la que hay. Y, pues, yo digo que aquí está para todo el mundo y volvemos a ver lo que estábamos hablando. Si está para aquí, está para ti, ¿entiendes? A ti estás aceptada. O sea, aquí está para ti. Gracias a ti. Contra mal, viento y marea, o sea, lo que sea, estamos aquí. Y esto es como todo, es como el de barbería, estilismo, lo que sea. O sea, tú te vas a hacer las uñas con las que a ti te gusta. Exacto. Y no es que a lo mejor sea mejor que las otras, es que la energía de esa persona te agrada más. Y vuelvo así con los entrenadores y las entrenadoras, a lo mejor yo tengo seguidores que les gustan mis consejos, pero no entrenarían conmigo. Exacto. Y eso está bien y se les respeta, entrenen con otros. Pero la idea esencial debería ser que, por lo menos lo que son los colegas del fitness y eso, oye, lleven el mensaje de que todo el mundo necesita una vida más saludable, un balance en comida y ya, y entrenen con el que les dé la gana, para afuera. Así de fácil. Exactamente. O sea, todos pensarán así, ¿verdad? Y en la vida en general. También. No jodan a nadie, puñata. No jodan a los que no te jodan y ya, tan sencillo que es. Así, mira Diriel, de verdad, esto podemos hacer un podcast a veces. Así que déjame, no me sigas dando cuerda Diriel, que seguimos hablando y esto se jode. Mira Diriel, yo quiero que ahora hablemos de otra faceta tuya, que es esta de podcast. Ustedes hicieron como un segmento, como que quieras llamarle, de un hangueo live. Sí, yo digo que soy una loquera que pasó y yo dije, ah, vamos a meternos allí. Vamos a darle. Sí. Y dije, ¿qué, hangueo? Vamos a darle. A mí me encantó porque yo siento que ya te estás en un punto en tu vida, que es como que, esto, dale. Sí, ya literal. Tú fluyes, tú fluyes, y eso en verdad me gusta. Sí, porque yo dije, ok, ¿qué tan diferente puede ser un podcast a lo que yo hago en radio o una conversación? Además, voy a vender lo que ya todo el mundo conoce de mí. Yo soy así, pues, ayúdame a ser poquito más alcohol, porque es alcohol. Es un poquito más alcohol, porque es alcohol. Sí, porque el alcohol te sazona. Sí, entonces... Tú te pones guisoso. Sí, y la regla es llegar dos horas antes para darnos buenos tragos, que cuando esa cámara aprenda, ya tú estás así, y te están hablando y tú, ah, Berta, tenemos el podcast, espérate. Sí, entonces la pichadera que tú te dices, perdón, es que esa pichadera es que diablo, estoy en el blog. Es como que, déjame chequear qué es lo que yo tengo que preguntar. Eh, ¿cómo? Sí. Ok, así vamos, dale, sí. Estamos bien, ¿entiendes? Hay de ese nivel. Y esa dinámica, cuéntame, ¿cómo es la que a ti te gusta? Pues mira, me gusta porque es una experiencia diferente y... ¿Tienes más libertad? Tengo una libertad diferente. O sea, ahí no es diría el entrenador, ahí es diría la persona normal. Ajá. Entonces, pues, se cuentan historias de nuestras vidas, de amistades. Eh, literal, el concepto es... Yo mismo tengo que hablar mierda. Emborracharte y hablar mierda. ¿Entiendes? O sea... Ese concepto lo podemos, este... Lo podemos practicar aquí. Sí, es como... Medi... Cómo tú bregar las redes sociales, de los celos, y de ahí... Sí. Sí, es una conversación, es otra. O sea, a mí, pues, imagínate, yo tengo ya 37 años. Me llevan a mis maldades cuando no había redes sociales. Ajá, ajá. Cuando yo salía el cuarto año y podía hacer cualquier cosa, y no había alguien... Espérate, estoy grabando. Ajá. ¿Qué tal? El video. Me voy a ir viral, pero el video. Ajá, ajá. Este es de muñeca, qué mierda. Ya. O sea, que salía así, y hasta ahora, pues, ha tenido una buena aceptación. Claro. Y ahora viene el Season 2, ¿verdad? Sí, la gente se, pues, se jodieron. Tienen que aguantarnos un Season más. Hay presupuesto para seguir pagando el podcast, así que todavía... Así que no metan las ideas. Todavía el podcast hasta que, pues, se acabe el presupuesto. Ajá, ajá. Pero este sí son bien un poquito más alcohol. Ya. Sí, porque, bueno, tú sabes que todo proyecto cuando empieza es... Sí, tanteando. A ver qué a la gente le gusta, que no. Ajá. Estamos unos tiempos que hay muchos changuitos y changuitas también a veces. Sí, sí. Ya dependiendo, uno no sabe qué decir, tú sabes. Sí, sí, pero ustedes van a seguir metiendo. Pero nosotros seguimos por ahí para abajo. Ay, sí. Que aguanten presión. Que aguanten presión o que se nos acaben los chavos nosotros para el podcast. Ajá, ajá. Mira, Diriel, una pregunta random. Si tú no fueras entrenador del estado de locuciones que hubiera en tu vida, liderado el podcast, o sea, ¿quién sería Diriel? ¿Qué haría Diriel? ¿Qué tú crees que sería? Como que si tú tienes el chance de decirle una segunda vida, ¿qué tú crees que tú harías con tu vida? Yo creo que tengo dos opciones. Una, psicólogo. Me hubiese gustado gregar ayudándome en la psicología. Ir a otra, un chef, pero con todos los poderes del universo. ¿Sabes? Poder hacer las verdaderas comidas, poder tener mi restaurante y poder justificar que estoy sobrepeso. Porque soy chef. Ajá, ajá, ajá. ¿Entiendes? Ah, pero tú estás un poquito gordito, no importa. Soy chef. No importa. Ah, de verdad. En el duro yo, sí. Qué lucido. Corro a buen ejercicio, pero estoy un poquito gordito, pues soy chef. Ajá, ajá, ajá. Pero yo creo que esas dos opciones me iría. Ya. Esas dos opciones, literal. Si tú supieras que en estos días, precisamente pensando, hay un par de gente que yo le digo esa pregunta, como ¿qué tú serías? Porque eso me da curiosidad, qué sé yo. Y me dicen, chef, ¿será por la misma razón que tú? Yo creo que sí, porque te dan una verde para tener dos o tres libritas extra. O que no sea porque ahora como hay un boom de que todos los food trucks por ahí están al paro. Sí, es totalmente negociante. Sí, o sea, no voy a hacer eso. Porque yo lo haría para poder, oye, ¿te vas a dar libritas de mano? No importa, soy chef. Uy, es verdad. Porque usualmente, o sea, y no quiero el changuito que changuita, pero si el chef está un poquito gordito, tú dices, la cocina está bueno. Pero si el chef, tú lo miras con abdominales bien reto y dices, ah, yo creo que eso va a ser espárrago. Este me va a fallar en la comida. Exacto. Este me va a traer un plato. ¿Cómo él probó eso? Si mira, él tiene un cuerpo que tiene, ¿cómo él lo probó? Ajá, es verdad, es verdad, es verdad. Yo creo que, pues, chef sería la opción para eso. A mí me gusta comer, a mí me encanta comer. O sea, yo estoy en este, yo estoy, yo creo que en el campo equivocado. A mí me encanta comer. Si mira, aquí se acaba de dar cuenta que. Sí, así como yo. Ah, que putillo falle. Porque yo no pude ser de estos, este, presentadores que tienen un programa de comida. De comida. Que le pagan por ir a comer. A comer. ¿Dónde se estudia eso? ¿Dónde aplicó? ¿Dónde carajo pasa eso? O sea, ¿por qué en la escuela no le explican a uno que uno puede hacer eso? ¿Sabes hacer tu vida probando comida? Comida. Y que te llamen. Mira, tú eres el duro probando comida, baja para acá. ¿De qué para acá? Diablo. Tener buqueado un mes en diferentes lugares comiendo. No, no, no. Viajando, comiendo, eso está brutal. Sí, a mí me engañaron en la escuela, mi mamá, mi papá, todo el mundo me engañaron. En la universidad, todo el mundo. Sí. Mira, diría, ahora esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de un montón de cosas a la vez. Sí, me da miedo eso. No, no, pero esta conversación está buena. Eso está... Me da miedo eso, es de todo un poco. Mira, todavía estoy live real. Ok, ok. Mira, diría. Cuéntame, Rike, hablamos de entrenamiento, hablamos de locución por encimita, pero no hablamos de esto en conjunto. O sea, esto es bien diferente, el entrenamiento y la locución. No sé, yo lo veo así. ¿Cómo tú has logrado mantener esa balanza? Tú haces los dos lunes a viernes, este... Bueno. ¿Qué es lo que hay con estos dos mundos al mismo tiempo? Lunes y viernes, eh, tengo el segmento de ejercicio. Que... Ya eso en verdad, como ya es tanto tiempo, ya es como bien fácil. Ok. Eh... Y sí, he tenido que, sabe, acomodarme a que esos días... A lo mejor tengo tres, cuatro horas bloqueadas, que no puedo coger cliente, que no puedo hacer nada, que no se va a prepararme para hablar de ejercicio. Es bastante retante porque llega un momento dado que los temas de ejercicio se repiten. Uh-huh. So... Y eso... Tienes que buscar como... Ajá. Y eso yo lo experimenté en un momento dado. Cuando empecé en la 9-4, con Coyote y Mario, en un momento dado yo estaba de lunes a viernes hablando de ejercicio. Que llegaba un momento dado que decía... ¿Qué más yo voy a decir? ¿Qué más yo le voy a decir? ¿Qué más yo le voy a decir? ¿Qué daño? So, que la mejor forma de mantener el segmento todavía bien es dos días en semana. Eh, ahora mismo me gustó esto de lunes y viernes. ¿Por qué? Porque ya lunes yo estoy cogiendo a la gente para motivarte a hacer el ejercicio. Y el viernes te puedo dar cargo de conciencia. Eh... Para que no dañe el sábado. Precisamente eso te iba a preguntar. Yo dije... Está curioso que un viernes tú me quieras hablar de eso. Sí, no. Yo los viernes hoy te daño... Los viernes yo te voy al tema de cuántas calorías tiene el alcohol, del daño del alcohol. ¿Sabes? Te daño el jangueo. Te daño el jangueo. Porque como yo no jangueo mucho, pues te daño el jangueo a ti. ¿Entiendes? Entonces me encargo de... Ey, entrenaste, chévere, todo, te lo aplaudo. Pero, si te das viernes y sábado, así, así, vas a perderlo todo. Ya sé. Y ahí pues, lo jodas un poco. Y me voy para casa a salir riéndome. Ja, 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 ja. Le doña el jangueo. Es la mía. No, y tú estás hablando de si ya estás aquí diez meses, supiera que yo vi el viernes, sábado o domingo. Sí, no. O sea, por ejemplo, un dato así bien sencillo, los viernes yo les digo, miren, recuerden que las margaritas tienen 600 calorías. ¡Diablo! Si se dan esos 1200 ya perdieron todo lo que hicieron. Así. Y ahí me voy. Y yo aquí a casa, a tirarme y a ver televisión diciendo, cuanta gente debe estar frustrada. Pero tú también traes tu vinito, tú también traes tus cosas. Que digo, yo no sé de eso, yo no soy experta, tú me corrías, pero yo creo que el vino es dentro de lo menos... El vino es lo menos calorías que tiene, la champaña e irónicamente la cerveza, que la gente dice, ah, la cerveza, que si me empancina la barriga. Pero la realidad del asunto es que nadie sale una cerveza. ¿Sabes? Todos sabemos que si vamos a darnos una cerveza, terminamos dándonos seis. Y después de las seis cervezas, hay hambre. Y las opciones para comer nunca son light. Sí, tripleta, pincho, de todo. De todo. De todo. Entonces, al final, tú dices, no, es que la cerveza me sacó barriga. No. No, 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 no. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir. ¿Cómo que la cerveza te sacó barriga? No. Las seis cervezas, la tripleta, no hacer nada, te sacó barriga. Uh-huh. Pero, pues, el vinito... Oye, ¿sabes? Hay que ser realistas. La vida es una. Y uno no... ¿Sabes? Digo, cada quien se respeta. Si tú puedes vivir sin vino, felicidades. Uh-huh. Bien. Por ti. Bien. Pero yo no. Pero la idea es... Ejemplo, si dicen que una copa de vino al día es... Buena, pero yo siento que ahí ya eres como de alcohólico. Porque una copa por siete días es, todos los días andándote, sí. Está fuerte. Pero, oye, un viernes sí, un viernes no, que tú te vas de tu vinito normal, con una buena comida, obviamente en tu casa, con todo esto que está pasando, por favor, si beben, no diez puñetas. O sea, borrachicen en su casa. Nadie los graba. No hacen papelones. Exacto. O sea, es más fácil. No graben el story, borrachos. Al otro día, diablo. Sí. Claro. Entonces, ya está. Ya lo he visto mucha gente. Tú, diablo, lo puedo borrar ya. Sí, es de peor. Si lo borro, empiezan a decir diablo, ¿por qué lo borro? No puedo, no puedo. Ya, eso es verdad, estás fuerte. Mira, diría, si hablamos ahora de cuál sería ese legado que tú quieres dejarle a tu manada. Tú como, te gusta ayudar a las personas, como persona como tal, pero es bien real. Hablas las cosas como son. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejarle a las personas que te siguen, las que te van a seguir siguiendo, las que van a conocer de ti? Guau, yo creo que ese es bastante profundo. O sea... Sí, esto me fui, mira, del vacilón a... Ah, ese legado. Del vino a... Sí, el diantre, guau. Mi cerebro. Te estoy dando a ver a que lo conteste. Ahí y así... Hostia, ¿qué hago? Este... Bueno, realmente... No sé si llamarlo legado, ¿verdad? Pero que... Que traten de tratar a todo el mundo con amor, con respeto, ayudar, no juzgar. Porque en esto del fitness y todo, o sea, se juzga mucho. Uh-huh. La presión más la tienen las chicas, no nosotros. Y tratar de eliminarle ese concepto de... Si tienes celulitis o si tienes... Sí, el cuerpo perfecto. Eso de... Siempre le doy duro al amor propio, pero el amor propio es cuestión de cuidarte. Uh-huh. Porque también hay que tener mucho cuidado con esta palabra de amor propio. Y tú decir, yo me amo así, me quiero así. Y tener la diabetes en el carajo. Porque entonces no hace sentido que tú te amas, pero tu salud está en riesgo. So que... Lo mejor... Mi legado sería eso. Tratar de... De humanizar un poco más la gente. Uh-huh. Uh-huh. El contenido que usamos en mis redes, no solamente ejercicio. A veces yo me voy en los mismos viajes míos de la naturaleza. Yo le doy duro a... Si te das cuenta, mira, hay una planta. Toda mi casa está ahí en la planta. Le doy duro a eso también. Y es a eso. A tratar de olvidarnos del mundo fake este que estamos. Ser más real. Disfrutar cada día. Uh-huh. Querían limpiarnos a nosotros los dos de esta ecuación. Y digo, no sé si salimos y el sol ya no está. ¡Coño! No se están así. Yo bien robadica. Bueno, si tú me has hecho aquí saliendo, yo. Chica, pero yo quiero hacer una entrevista contigo. No me hagas esto. Mira, si nos pasa algo en el doctor, me voy a sentir tan mierda. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Lo quitamos. ¡Qué mierda! ¡Vamia! Nos jodimos, qué mierda. Yo no sacudir de casa. Así. No quito el día así. Culpa de bitchy. Culpa de bitchy, porque ya me hijo de esta mierda. Todos pidiendo delivery por todos lados. Mira, no, pero ya, Asho, en verdad que bueno, estoy de acuerdo contigo. Porque yo digo que hoy en día lo que estamos hablando fuera de cámara es que las redes sociales se han convertido como en este mundo ideal, que cuando tú vienes a ver es una mierda. Una mierda literal. Porque tú quieres hacer eso, por ejemplo, en los cuerpos, tú quieres llegar a ese cuerpo, tú quieres ir a este lugar, tirártelo a mi poder. O sea, son tantas mierdas que en verdad es como que uno no tiene vida. No se puede, no se puede, no tienen vida. Oye, yo llegué a un momento dado, pues yo digo que trainer al fin, a seguir un montón de entrenadores de afuera y modelo, dicho que están bien duros, bien cabrones, que obviamente yo sé que se están metiendo esteroides por todos lados, que la dieta es bien cabrona. Y yo lo seguía. Y a veces, en el mismo día a día, yo hacía, coñeta, yo no estoy como este cabrón. Pero después yo me puse a analizar bien, yo no estoy dispuesto a hacer lo que ellos hacen. Entonces, si yo no estoy dispuesto a hacer lo que ellos hacen, ¿para qué carajo yo los estoy siguiendo? Para meterme una presión. Yo, innecesaria. Yo le di un follow a todos esos cabrones. Yo no voy a seguir a estos cabrones porque yo no me voy a, nunca me voy a ver como ellos. Pues para que yo quiero a un tipo que nunca. Y eso hay que hacerlo. Ese es el primer ejercicio que yo le doy a todas las personas que quieren entrar en el coma. Y yo le digo, ok, ¿cómo tú te quieres ver? Y de ahí vamos un poco. Ah, ¿tú te quieres ver así? ¿Tú sabes qué? Para llegar a eso, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Estás dispuesta a no comer más dulce en tu vida? ¿A no beber más nunca en tu vida? ¿Si no? Ah, bueno, pues. Tú decides. Está en ti. Está en ti, no está en mí. Porque tú puedes dar el mejor plan y todo eso, pero si la persona no va a ir. Y hay que ser realistas, hermano, ¿sabes? Y está bien ser como sea. O sea, no está mal tener tu barriguita. No está mal tener celulitis. No está mal tener estrías. Ahora, después de que tu salud esté bien y tú no jodas a nadie, la vida es perfecta, ¿entiendes? Está brutal, de verdad que sí. Diría, si tú quieres aconsejarle o le aconsejarías a alguien, a una persona muy joven, lo que tú quieras. A una persona que quiere hacer cambios físicos en su vida, no tan solo físicos, también personales, el mejor consejo es que te has servido y que se los quisieras pasar a ellos para que no se acerren en el que dirán o a esto mismo que estamos hablando de las cosas ideales, que se enfoquen más bien en eso de que si tú estás bien, vas a estar bien con todo lo demás. O sea, literal primero, tú tienes que creer en ti, pero 100%, entender que cuando tú quieres un sueño, una meta, no va a ser fácil y que, muy probable, el 70% de las cosas que los demás te van a decir va a ser para desanimarte a ti, pero te lo van a decir porque ellos no lo lograron, ¿sabes? Porque a mí me pasó eso, en el proceso de yo hacer el cambio, a independizarme como entrenador y todo eso, mucha gente me decía, no, pero es que no es fácil, no, pero es que no lo vas a lograr, mejor quédate aquí, quédate allá, porque ellos nunca lo hicieron. Y prepararte para llorar, para desanimarte, para levantarte 10 y decir, mira, sabes que yo no voy a hacer toma, yo no voy a ir más con esto, pero si realmente tu corazón te dice que sí, sigue luchando, no importa si el avance fue una gotita, olvídate, fue un avance, si no fue un avance, por lo menos no fuiste para atrás, porque realmente no escuches a nadie a la hora de hacer algo cuando es negativo, y si vas a buscar consejo, busca consejo de gente que haya construido cosas, porque por ahí todo el mundo te aconseja, pero tú los me dices, pero que tú hiciste, que tú has hecho con tu vida. Literalmente, eso es lo que te iba a decir, yo empezando esto de con Pichy en la Pichy, yo tuve una entrevista que a mí no se me olvida, precisamente por eso, eran unos muchachos que estaban entrevistando, y él me dice, yo primero digo, la persona está donde yo quiero estar, tío, la persona está trabajando por lo que quiere, la persona se rodea de lo que yo quiero, si todo eso es un no, y hay muchas más preguntas, pero resumiendotelo, si todo eso es un no, ya está, tú mismo te acabas de contestar, no puedes escuchar eso. Y en momentos dados, duele, pero a veces tú tienes que salir de amistades, porque el círculo donde tú esté, aunque tú no hagas todo lo que esa gente hace, te resta en momentos dados, porque vas a perder tiempo con ellos, haciendo estupideces, por decirlo así, sin dedicarse a ti, o sea, y un amigo, o una amiga, o una persona que se preocupa por ti, si ve que tú estás luchando por algo para ti, no te puede venir a reclamar, ah, ya tú no estás, al contrario, mira, si tú no me ves en un año porque estás haciendo lo tuyo, felicidades, sabes, pero realmente cuando tú vas detrás de una meta, piensa en ti, y busca gente que lo haya logrado, y no necesariamente que lo logró y estuvo, si lo logró, tuvo errores, y ahora mismo no está tan adelante, también escúchalo, porque en un momento dado lo pudo lograr, porque ciertos errores, pues cayó, pues, tú vas cogiendo cabeza, tratar de no hacer los errores que te dicen, porque no los dicen, y como quieran a veces, vamos a darle, y después puñeta, me lo dijeron, ah, pero nada, ya tienes que experimentarlo, exacto, uno no prende muy cabeza, mira, eso es el famoso, pero se puede evitar, se puede evitar, y va a costarte bien, sabes, poco, y va a evitar muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, definitivo, mira, ya te voy a hacer dos preguntas más y vamos cerrando, porque siento que hemos hablado aquí, pero siento que hemos hablado un montón en poco tiempo, no sé. Eso pasa, eso pasa. Pero mira, Diriel, tú como persona, ahora quitando tus multifacetas de todo lo que haces, ¿cómo tú piensas que la vida que tiene ahora mismo Diriel te ha aportado a tu crecimiento personal? O sea, yo sé que tú has pasado muchos procesos difíciles, ahora mismo esto de la pandemia, tú poniendo en tus redes sociales que a lo mejor la depresión te tocaba la puerta, al encontrar el tesoro, estabas como que en una nube, por así decirlo. Pero ahora mismo, pues yo te veo que estás un poco más fresh, ahora mismo te veo que estás un poco mejor, que es como que esto mismo es un proceso, o sea, todo en la vida es un proceso. Es que es un proceso, literal. Exactamente. Así que, cuéntame, si nos pudieras decir algo, ¿cómo ese proceso ha aportado en ti? Pues mira, realmente todo esto ha hecho que yo busque cosas que quería hacer, que no tenía tiempo o no podía hacerlo por equio y razón, o sea, a veces uno deja de hacer cosas hasta por persona, familia y eso. Y cuando yo empecé a hacer lo que realmente a mí me gusta, me llena, ahí fue que empecé a encontrar eso de, ok, espérate, espérate, todo está pasando esto, lo otro, muchos amigos que me traicionaron, mucha mierda, y decía, pues sabes qué, me voy a ir a caminar, o me voy a ir a hacer ejercicio, o saber salir de la rutina. Y me fue llevando a más allá, y a darme cuenta entonces que, como yo soy tan dado con la gente, yo te dejé ya de esperar. Por ejemplo, si yo te ayudaba de corazón, ya no esperaba nada de ti. Si me lo agradecías bien, y si no también. Y ya entonces, el yo ayudarte a ti, el yo ayudarte a los otros, el yo ayudarte a los otros, esos pequeños granos, yo los añadía a mi felicidad, y de ahí empecé a como que a caer en tiempo y todo. Y en las redes me gustaba enseñarlo, porque mucha gente te quiere ver enseñar una vida perfecta y feliz, y entonces me veía a mí como decirte un éxito con el negocio, con todo, pero tenía también mi dilema por el otro lado, y como que era así ejercicio, y como que era trabajaba con clientes. Y a veces también ponías tu mejor cara, porque a veces yo estoy segura que a veces me hacía diablo, y como que era grabado. Y la gente misma ya cuando llevarte un poco conociéndote, se dan cuenta, y los mensajes eran como que, yo sé que tú estás desanimado, pero estás sacando cojones para animarnos a todos nosotros. Y yo no iba a hacer ejercicio, y tú estás haciendo ejercicio, espérate, espérate, no, no, pues vamos a hacerlo. Entonces eso me deja conectar más con las personas, y con lo del mismo legado, yo creo que ahí se puede juntar a eso, o sea que no importa cómo tú te sientas, tienes que buscar la felicidad sea como sea, y que es bien o el mal, van a haber días que te va a dar down, van a haber días que vas a estar feliz, y a hablarlo con todo el mundo. Y entonces empecé también a dialogarlo con los panas. Si un día yo estaba en la mar, le decía, mira cabrón, estoy un poco aburrecido, estoy un poco triste, ven para casa, pero ya sabes cómo me vas a encontrar. O sea, no vengas a preguntarme, de tal, 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 y ahí cae el tiempo, y hoy por hoy de verdad te digo que es la mejor forma de bregar, y el ejercicio, y hacer lo que te llena. Porque yo estaba loco por hacer artes marciales, cogí el tiempo ahora mismo que me organicé, y ahora estoy hecho un film de las artes marciales, un par de puños saco de allá, amo el mundo. Nuevo. Y amo el mundo. Me desquilé. Puedo hacer lo que sea, ¿qué pasó? Mira Vivian, ¿qué se aproxima para ti? ¿Qué se aproxima para tu compañía, en lo personal, tus proyectos nuevos? Pues mira, ahora mismo me estoy enfocando en los bootcamps, en hacer diferentes bootcamps, pero los estoy haciendo pequeños porque quiero que la gente se lleve una experiencia, ¿sabes? Y como yo no estoy, ¿sabes?, en este mundo para competir, yo digo que, pues, mi compañía seguirá mejorando, yo como persona seguiré mejorando para darle lo mejor a mis clientes, sus cambios y todo eso, y ya, porque en verdad yo no te puedo decir que me veo diciendo, ah, pues ser el número uno, a mí no me interesa ser el trainer número uno de Puerto Rico, ni de Latinoamérica, yo quiero ser el trainer del pueblo, que si yo estoy en una gasolinera y tú me quieres preguntar lo de ejercicio, me pregunte y te contesten, y yo te ayude, normal, ¿sabes? Eso que realmente, crecimiento mío personal, ayudar, me gustaría hacer una iniciativa literal con lo de las plantas, me gustaría como que empezar a salir con gente a sembrar, reforestar, pero pues, el COVID ha como que jodido muchas cosas, jajaja, mierda. Pero, literal, eso, o sea, seguir mejorando yo como persona, darle lo mejor de mí, y para mis clientes, y para adelante, seguir dándole a los online, los bootcamps, y quiero viajar a hacer bootcamps en diferentes lugares. Acho que bueno, en verdad, yo te sigo viendo como una plataforma exitosa, eres una persona real, y eso me gusta mucho, por eso dije, diablo, si yo voy a cerrar el año, lo voy a cerrar con Diriel, y después dije, bueno, se jodió, no pudimos, pues vamos a abrir con Diriel. Ya, entre verdad, eh. Pero le metemos porque le metemos, o sea. A ver, cerrarlo ahorita con qué. Es que estamos bien como quiere, vamos a partir tú, ¿me entiendes? Mira Diriel, pero, te he visto que te has reído, ya tú estás en confianza, ya entramos como que en calor, hablamos las cositas like, tú sabes. Qué mierda, qué mierda. Pero ahora vamos a meter la sazón a la entrevista, ¿está bien? Qué mierda, yo sabía que esto viene. Esto viene bien intenso, así que aguantate. Ya le expliqué por encima a Diriel lo que vamos a estar haciendo, vamos a flipiar el vaso, y quien gana la ronda, pues le hace una pregunta al otro, y si no la quiere contestar, tiene dos opciones. O contesta, o se toma un shot. El shot de Diriel, vamos a decirlo porque somos aquí, hablamos las cosas como son. El shot de Diriel, Diriel se puso a frontear, que él aguanta más, porque ya le está ahí curado de espanto en un janguillo online, y yo dije, ah, pues está aguanta, pues dale. Le metimos un poquito más, eso es casi un trago, pero no importa. Está bien, va a aguantar, ¿verdad? La mujer es maldad, como acaba de mentir. Ella le echó más al mío, porque dijo que aguanto por mi tamaño. Mira, no, tú dijiste, tú dijiste, yo en un janguillo online. Dije, el tío acostumbrado a beber. Pero ahí lo anuncian, me echaron, ay, Dios mío. Diriel, déjate de eso, ya tú eres un hombre ya, hecho y derecho, o sea, imagínate. Claro, si lo lo veía conmigo y todo. Ok. Qué mierda. Entonces, ok, vamos a este momento. Lo ponemos ahí, ella dice, 3, 2, 1, y arrancamos. Estamos listos, dale. Me dicen ya, 3, 2, 1. Esto fue como un empate, voy a jugar una otra vez. Diablo, pero apretaste. Yo le he hecho el diablo para ir a la edición. 3, 2, 1. Ah, no. Qué mal hay que aprender. Era para que sepan que estoy duro, ahora yo pierdo, para que pueda. Para darle diversión a esto, chequen esto. 3, 2, 1. Y como quiero, si la coge, gané también si la coge. Pero nada, voy a hacer que perdí. Ok. Pregunta. Vamos a ver. Primera pregunta. Entre, quiero beber. Ah, pues mira, dale, que yo sé que no la van a contestar. Bueno, dependiendo. ¿Y si la contesto? Y si la contesto y me quiero dar el shot. Ah, pues también te lo da, que se sirven igual. Sí, hombre. Me voy a ir a grado. Ok. Diriel. De las mujeres que han llevado a un hangueo live. Para ti, ¿cuál fue de las entrevistas? ¿Cómo ustedes le dicen? ¿Entrevistas, segmentos, podcasts? ¿Cómo le decimos? No. Dios, lo estás tan ennotado que no te cuentas. Sí, lo entiendan. Mira la entrevista. Ok, vamos a decir la entrevista. O episodios, no sé. Episodios. Episodios que han tenido con las invitadas. Para ti. ¿Cuál ha sido la invitada más porquería? Y por qué. O sea, la que menos te impresionó, que te esperabas. Como que hablo en un vacilón y de momento fue como que... Invitada. Exacto. Eche, es que he hambreado todas bien. No ha sido una invitada, hay una invitada charrita. Este... No, no ha habido nada. Invitado, sí hubo uno charro. Apesumalo. Sí, uno charro. Mira, dote el shot sin presión. Vamos a dar el shot porque es que me van a sacar del podcast si digo el nombre de él. Sí, sí, sin presión. Ya saben, con un charrito por ahí. Ajá, bien charro. Puñeta. Esto lo hago. Bueno. Charro. Tu capítulo no va a salir, te vas a dar cuenta quién eres. Mira cuánto golpas estás ahí pujando. Se acabó. Mierda. Vamos de rondo. Yo me imagino que esto era la primera pregunta. No, y vienen intensitas. Ah, pues espérate. Si vienen intensas, dale. Dale. Mis manos nos dicen. 3, 2, 1. Perdí. Ups. Ay, caramba, perdí. Quiero que me hagan preguntar. Ok. Miriel está puesto para el problema. Vamos a ver. Diriel. Diriel. Sí, pero no, 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 no. Están cargados. Diriel. Eso está quemando aquí. Aquí. No puedo. Te quiero. Sudando. Sudando. Pero es un vallandero. Pero es un vallandero. Lo diriel. Rojada. Rojada. Pues. Mira, lo voy a cortar y se lo dio un bien. Sí. Sí. Te quedamos aquí. Rojada. Rojada. Me pusieron en traídos, ¿verdad? Diablo. Ok, vamos a pasar esto. Vamos a pasar para la próxima. Se supone que habrá llamado el show porque contestaste. Parece. ¿Quieres que me lo ve? Sí, porque te contesté la pregunta sin miedo del muro. Ya que tú me quieras poner en el. Sí, tranquilo. Diablo, pero pensé que ibas a titubear más. No, no. Esto quiere un montón. No, porque es que me la roja. Yo lo entreno. Él no puede cogerse conmigo. Sí, sí, sí. Que estoy segura que por eso fue que le diste roja. ¿Y entonces se puede coger conmigo? Sí. Y Mr. P, pues. Está duro. Roja, pues nada. Que llegue. Te voy a ganar ahorita aquí. Y ya. Ay, yo quiero agua. Tú querías joderme y la tuviste tú. Sí, me modiño. Dale. Voy a intentarlo. A ver si ya está me saludando. A ver. Y voy. Tres, dos, uno. Ok. Ok. Ahí está. No tengo otra vez. No tengo otra vez. Ustedes quieren ver la pregunta esta. Si bien. Si tuvieras que decir cuál fue tu peor date. Con alguien. ¿Cuál fue y por qué? Mi peor date con alguien. Sí, que tú dijiste. Después de esto yo no vuelvo con esa persona. O con un bar tripeo bien brutal. No fue lo que te esperaba. Ya lo sé. Me pasó con una que fue muy hardcore. Este. Y como que yo creo que eso me asustí. Me aguanté. Y se dijeron que loca. Salimos a hacer par de estiones como uno dice. Y cuando se supone que íbamos a meter mano. No hago más que mirar pa'l lado. Y ya estaba sin ropa. So. El simple hecho de que ya ella estaba tan puesta pa' la situación. Me hizo. Sí. Me hizo como que. Oh shit. Qué pasó aquí cabrón. Y me tiré la de. Tengo que llevarte a tu casa. Lo más cabrón es que. Ella era hija de un pastor. Y entonces. No sé. Eh. La tuve que buscar a la iglesia. La mamá. De un papá. Ya había un tomo. Qué. Y le decía. Sí. Sí. Y. Wow. Y trabajaba donde yo trabajaba. Para ese tiempo. Qué. Que me pasara por el frente. Y no me mirara. Y todo el mundo hablándome. Mire. Qué paso yo. No. No. Es que. No sé. Me intimidó. La vi muy loca. Muy demente. No. Esta no es para mí. No. Ya. No. Te toca. Porque es que yo contenté. Sí. Si ves que es mucho. De hecho poquito. De hecho poquito. Pero porque alguien te manda. Tú pensabas que yo te iba a contestar. Y te contestaba tú. Dale. Una mamá. Porque esa que me sacan del podcast. Si no. La que viene ahora. Se supone que sea fuerte. Así que. Vamos a esta. Y como yo sé que te va a dar el short. Porque no lo vamos a contestar. No lo damos juntos. Yo no creo que va a hacer eso. Pero dale. Jajaja. Estamos aquí. Sírveme el short para que ella se den rumido. Este. 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 Uriel. Si tienes que sacar a alguien. De un janguejo. Aquí. Ah. Eso es fácil. Ayosué. Eso es fácil. Ayosué Berrio. Jajaja. Pero por qué. Ay Dios. Ah. Por qué. Porque él no respeta el código de hermano. Él dice que puede ligar a la mujer de uno. Y que le puede ligar a la mujer de uno. Sí. Esa fecha ha sido intensa. En varios episodios. So. Ayosué Berrio. Sí. Porque tú sabes que es. Si está contigo y después te va. A ver. Pues él es así. Yo sé. Entonces. Eso él lo dijo en un janguejo. Se me daña la mente. Yo digo. ¿Cuántas veces habrá ligado una mujer que yo tuve? O las que te digo. Jajaja. Jajaja. Eso está fuerte de verdad. Pero nada. Él dice que está bien. Yo digo que está mal. Pues por eso lo sacaría él. Ya. Para eliminar esa. Así como hago. Bloquear a la gente. Y ya. Si se encojona y no quiere ser mi amigo. Pues. Se lo perdió. Se lo perdió él, no yo. Pero te lo dije. Que te iba a contestar todo. Bueno. Pues. Se acabó. ¿Ya? ¿Y cómo que se acabó? El show no lo ha dado. Y el mío. Vamos a cerrar bien. Dale. Vamos a dañarlo los dos. Vamos a cerrar bien. Porque. Es que. Ay. Ya. Ya. Esto muere. Es que esto está bien fuerte de Didriel. Este cabrón. Carajo te recomiendo esto. Chicos. Miren. Este yo lo traje. Didriel. Fue que ya dije. Coño. Voy a abrir el año con Didriel. Ese es de República Dominicana. La última vez que fui. Así que dije. Pues vamos. Si no lo he probado. Vamos a romper el día de aquí de todo. Primera entrevista del año. Probamos esta mierda. Hacemos de todo. Si. Yo creo que esta entrevista tuya conmigo es candela. Esta entrevista ha sido brutal. Pero eso. Y después de esta Didriel de verdad. No. Después de esto. ¿Qué? ¿Cuánto tienes con eso? 37. Anda. Anda. Entonces odio y llora. Didriel todo y que se le caen las pesas. Yo hoy no entreno. Dale Didriel. Salud por esta entrevista. Salud. Que es la primera y que no sea la última. Si. Y tu vas a tener que ir a un jangueol ahí. Ella es raro. Yo te voy a sumer de la tiba por la verdadera presión. Yo me voy a descargar de eso. Si es esto mismo no voy. No. No. Esto no. Esto no. Vamos a verlo para que entienda. Pero salud. Yo tengo más que tú mismo. What? Ah. Oh es verdad lo que está pasando aquí. No podíamos salir a correr hacer algo más divertido. De verdad yo pensé r arriver. Ve. 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 Esto ha sido todo por hoy, Tidiel, de verdad que te prestaste. Ya esta mierda me hizo daño. Yo me quedo así. Si, Tidiel. Para que vean a la luz en ustedes. No, de verdad, de verdad. Y por eso, gracias. Mira, gracias fue prestante. Y aquí. No quiero ir, quiero agua. Quiero tirarme en la sala. Gracias por emborracharme. Gracias por venir. Gracias por recibirnos. Gracias por todo. Esta conversación ha estado brutal. Están listas para arrancar el año de verdad que no me equivoques. Si, otra vez vamos a arrancar. Chévere, se van a reír. Tema profundo. Alcohol. De todo. Estabas sudando. Lloraste, reíste. Te atudo un poco, pero esa es la que hay en la bici. Y la pasaste brutal. También la pasaste muy bien. La pasaste brutal. La pasaste brutal. No sé. No me lanzé la pasaste bien. La pasaste bien. No te pueden conseguir. Cuéntame. En mis redes sociales. Instagram. DLBXtraining. 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 Ahí es realmente donde se tiene más activo. Instagram. Facebook. DLBXtrainingofilmes. Pero ahí está. Para más información. Vacilón de todo un poco. Vida real. Aquí está. Si no, pues no va a ser. Exactamente. Así que ya saben. DLBXtrainingofilmes. Gracias a todos.